Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar de un grandísimo artista, uno de los principales exponentes de la escuela de brujas a finales del siglo XV, Hans Membley. Pintó numerosas y famosas piezas religiosas, a pesar de que no tenía mucha fortuna histórica. Entre los críticos de hoy, a su momento, él era un artista solicitado y nacido en Salistán, Alemania. Estudió en la colonia y más tarde en los Países Bajos. Su trabajo se llevaba a cabo en el estilo holandés de los maestros, como su maestro Roger van de Weyden, 1399 y 1464, y Jean Van Eyre, 1385 y 1401. Su obra fue influenciada por las pinturas flamencas de artistas como Dijs Bowne y el viejo 1415 y 1475, Hugo van de Goeys en 1436 y 1482. De Weyden recibió una índice manifiesta en las representaciones conceptuales y expresivas de sus obras religiosas. En una obra que se puede considerar su obra maestra es el tríptico del último juicio hecho para las imponentes iglesias de ladrillo de la Basílica de la Asunción de la Santísima Virgen María Agadem. El panelo entra en una representación hípica de Jesús y el arcángel Gabriel que deciden el destino de las almas y de la izquierda están llenos de los condenados a la fosa ordinaria del infierno. A la derecha representan San Pedro y las entradas al paraíso, otros más útiles, pero sin embargo, magistral, trítico, son las mujeres y adoradores de los magos. Sus clientes incluyen el Hospital de San Juan, brujas ricos, comerciantes y burgueses y agentes de la familia Médici. Entran en los últimos tomasos de Portinaio. Él encargó un retablo imponente y varios retratos, uno de los cuales está en los oficios. El retablo muestra escenas de la pasión de Cristo con una mirada amplia y casi un ojo de pájaro en Jerusalén, con Cristo en el centro y muchas escenas con actividades de la ciudad. En las cuales, de los oficios, encontramos la Virgen y el Niño y los Ángeles, San Benito y el Hospital de Santa María Nueva, su gracia y otros retratos de mater dolorosa y religiosa. Es un gran número de obras incluidas, casi 20 retablos con varios paneles de 15 representaciones de la Virgen y del Niño y 20 de santos y otros temas religiosos y más de 30 retratos. Gracias de todo. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias.